Abre su pico para cantar Ahora sí machucaste, machucaste ya Ya está grabando, ahora sí, pasamos a limpio La paloma sobre una rama Abre su pico para cantar Y las palmas Y las palomas sobre una rama Abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice Ay, tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice Ay, tú no sabes lo que es amar Amar, guapas y parís, abuelo Yo te he querido, yo te he amado Dota por gota, llanto por llanto Mis ilusiones se acabaron Esa palmita que suene Vamos Que reña bonita Ay, llorando, llorando no más estás Ay, no llores, no llores porque me voy Ay, llorando, llorando no más estás Ay, no llores, no llores porque me voy Más mal y más chicas Gracias, chicos Ay, no llores 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 Muy bien, chicas, llores Ay, no llores